Constructora CIC Ingeniería, especializada SAS, en alianza estratégica con el Fondo Nacional del Ahorro, realizaron el primer encuentro municipal de compra de vivienda nueva en el conjunto residencial La Victoria. Ya muchos rostros de ustedes para mí son familiares, he estado muy pendiente de todo este proceso. A ustedes muchas gracias. Cada uno de ustedes han sido testigos de lo que se ha venido ejecutando aquí. Este proyecto nosotros lo consideramos como un hijo, porque ellos nacen y se desarrollan tal cual como nosotros criamos a nuestros hijos. Por eso hoy a ustedes, mi querida gente de Villanueva, no le vamos a dejar eso a un simple proyecto. Vamos a dejarles un hijo de seis ingenierías especializadas, la cual hoy, 19 de noviembre, está ya lista para ustedes. Para que puedan acceder a una vivienda linda, una vivienda que se preocupa por los espacios, por la ventilación, por la iluminación. Un apartamento totalmente bien distribuido y con la calidad de la mano de obra y los materiales que se utilizaron aquí para este proyecto. Quiero contarles también que este es un proyecto que utilizó 100% mano de obra aquí en Villanueva. Los materiales también se compraron 100% aquí en Villanueva. Entonces es un proyecto de Villanueva para Villanueva. Tenemos aquí a mi amigo el doctor Nairo, el director regional del Fondo Nacional del Ahorro para Casenari. Tiene unas propuestas muy buenas, interesantes. Quiero que por favor pongan mucha atención. Muchas veces dejamos escapar cosas y vemos muy lejos esa visión de poder obtener un apartamento. Pero en este proyecto está al alcance de todos. Agradezco a ustedes su asistencia, su paciencia por estar hoy aquí escuchándonos. Muchas gracias. Bueno, para todos muy buenos días. Y de verdad que primero que todo agradecerles su presencia. Quiero que se sienta un fuerte aplauso para esa gente de Villanueva que está aquí sentada. Los que trabajaron, que hicieron posible que esta obra se esté realizando el día de hoy. Agradecerle muy especialmente al ingeniero Arduyané Borges Peña, la alcaldesa. Al ingeniero Juan Pablo Martínez, su esposo, quien es el gestor social del municipio. Al ingeniero Marco Aparicio Negra, secretario de Planeación. Al ingeniero César Amíl González, director de la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva. Al doctor Héctor Ardey Baca Borges, de la Cámara de Comercio. A la señora Bicet Piña de Gros, directora de la Fundación para el Desarrollo de Lupía. Muy especialmente también a don Humberto Monroy, de la Cantera Villanueva. Don Humberto, y muy especialmente, y un aplauso bien fuerte para ese cazanareño de pura cepa. El doctor Nairon Galán, director del Fondo Nacional del Ahorro. Que viene con el corazón en la mano, como hombre grande de Cazanare. A colaborarle a todos ustedes. Y espero que ninguno de ustedes se vaya sin tener esa conciencia tranquila de que va a poder hacerse a una vivienda nueva. Si no alcanzan los apartamentos, créanme lo que vamos a hacer un nuevo programa para ustedes. De la mano de Dios, de la mano de ese grupo profesional que me acompañan en seis en genería. Pero de la mano de este gran hombre cazanareño, que es hoy el director regional del Fondo Nacional del Ahorro. Para él, un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, quiero agradecerle a Dios y a todos ustedes por permitirnos estos minutos, estas horas, para contarles todas las bondades, todos los beneficios y todos esos sueños que podemos alcanzar. Si nos acercamos un poco y tomamos las decisiones acertadas, para poder mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestras familias. El Fondo Nacional del Ahorro es una institución del Estado que tiene como objetivo brindarle a todos los colombianos, sin distingos de raza, de género, de religión, de edad, ningún tipo de distingo, brindarle la oportunidad de realizar sus sueños adquiriendo vivienda y haciéndose profesionales en las ramas del saber que ustedes deseen. El Fondo Nacional no solo presta y financia vivienda, sino que también para la educación de todos nosotros y de nuestros hijos, de nuestros grupos familiares, desde estudios técnicos, tecnológicos, pregrados, posgrados en Colombia y en el exterior, hasta postdoctorados. Y les tengo una buena noticia, para quienes quieren ir al exterior a prepararse, el Fondo Nacional del Ahorro también les presta para manutención. La gran mayoría de los latinos tenemos inconvenientes con la educación en el exterior. Es muy barata la matrícula, pero la manutención es extremadamente costosa, por el efecto cambiario de los pesos a los euros o a los dólares. Pensando en eso, el Fondo Nacional del Ahorro ha abierto un rubro, un espacio, para que no solo se puedan matricular, sino que también puedan tener allí la tranquilidad necesaria. Un lugar donde alojarse en su alimentación de vida, para que puedan profesionalizarse, en adquirir los conocimientos más especiales y vengan a ser patria, así como lo hacen el ingeniero Cifuentes y su hijo y su querida familia aquí en Villanueva, brindándonos esta oportunidad de hacer los sueños realidad. Quiero agradecer nuevamente al ingeniero Ligorio Cifuentes, a su hijo, el ingeniero Dumas Cifuentes, a su señora esposa y todos sus demás familiares, por invitarnos y permitirnos hacer alianzas estratégicas, hacer alianzas serias, hacer alianzas reales al alcance de todos los colombianos, para que tengamos vivienda. Pocas personas en Colombia tienen ese sentido social, tienen esa sensibilidad y ese interés en que todos tengamos esos lugares dignos, donde lleguemos a descansar y a compartir con nuestros seres queridos. Así que hay que aprovechar. La verdad que los invito a que aprovechemos, porque yo estoy en este mundo hace algún tiempo, y todos queremos y ofrecemos, pero no todos con la misma sensibilidad y el mismo interés de que avancemos, de que todos tengamos las posibilidades y las materialicemos. Como les decía, el Fondo Nacional de la Oro es una institución del Estado, es de todos nosotros los colombianos, se financia con los recursos de cada uno de nosotros que aportamos allí a través de un ahorro voluntario, que es de ustedes, no es del fondo, es de cada uno de nosotros y a través de las cesantías, que son también de cada uno de ustedes. De allí se financia el Fondo Nacional del Ahorro, de allí es donde provienen todos esos recursos para poder transmitirlos, para poder llevarlos a hacer realidad esa ilusión de cada uno de nosotros a través de vivienda y de educación. Pero esos recursos son de ustedes, en algún momento se les retornan vía estudio, vía educación, vía crédito. Ustedes pueden disponer de sus dineros en el momento que sea. El crédito es un tema totalmente diferente a los aportes que los hacen miembros y los hacen pertenecer al Fondo Nacional del Ahorro. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento se me acercó alguien y me dijo, ¿en mis cesantías se pierden? ¿en mis ahorros se pierden? No, en ningún momento, porque es ese ahorro, es dinero de cada uno de nosotros. Ustedes tienen que contar con ese dinero, aparte del crédito, tienen las cesantías y tienen sus ahorros para sumarle a esa bolsita de dinero para poder adquirir vivienda o educación. ¿De acuerdo? Por el contrario, el Fondo también hace unas correcciones monetarias para que el poder adquisitivo de esos dineros que con tanto esfuerzo lo hemos ganado, pues no se vaya a perder. Por lo menos se mantenga estable ante los paipenes del sistema financiero y económico del país y del mundo. Siempre el pensamiento del Fondo es protegerlos y que tengamos a la mano las oportunidades y que podamos materializar y hacer realidad los sueños que hemos tenido durante tanto tiempo, desde que nacemos. Muy sencillo, solamente traer la cédula original, una fotocopia de la misma al 150% y llenamos un formulario para afiliación a cesantías o para afiliación a ahorro voluntario. ¿De acuerdo? Con eso ustedes ya empiezan a ser parte de la familia del Fondo Nacional del Ahorro. Decirles que, que bueno, que el Fondo Nacional del Ahorro está con nosotros. Es un ente al gobierno, es un ente al gobierno que como sabemos sus intereses son supremamente bajos. Ustedes, las personas que tienen cesantías en otras partes, lo único que tienen que hacer es pasarles al fondo del ahorro y inmediatamente ya tienen el crédito total del apartamento. Si uno se va para otra corporación le prestan el 70 al 80%, como quien dice, le toca sacar una inicial de 30 y 40 millones de millones en el bolsillo para poder acceder a una vivienda. ¿Cuándo vamos a tener una vivienda así? Entonces, aprovechemos este medio del Fondo Nacional del Ahorro, que es una institución del gobierno que nos va a prestar la totalidad para comprar nuestro apartamento. Sabemos que si están aquí presentes es porque necesitan una vivienda. Es el problema que más acoge a Villanueva. Los hogares nuevos, los hogares que están comenzando, aún hay personas que llevan 20, 30 años en Villanueva y no tienen su vivienda propia. Qué buena metodología que ha usado las familias y fuentes, los apartamentos, para poder que la comunidad de Villanueva acceda a su vivienda propia. ¿Cansado de pagar arriendo? Ahorra, ven por tu apartamento ya, sin cuota inicial, beneficio fresh. Subsidio Mi Casa Ya Constructora 6 en Ingeniería Especializada SAS Conjunto Residencial La Victoria